Hola, hoy nos vamos a ingeniar la manera para determinar el valor de una masa que se sumerge en agua y vamos a utilizar la medición del calor, la definición del calor y el equilibrio térmico donde el calor perdido es igual al calor ganado. Esto que tengo acá es un calorímetro, es un dispositivo para poder aislar un ambiente en la medida que podamos controlar las condiciones de calor y temperatura y que el medio no intervenga en él. Tenemos el recipiente, el termómetro, la tapa, un dispositivo para calentar una resistencia eléctrica y un agitador para que las condiciones sean homogéneas. Este es nuestro calorímetro. Primero, adentro vamos a tener un ambiente aislado con las resistencias, el termómetro, el agitador, el agua. Aquí tengo ya un esquema en el que tengo un ambiente a 20 grados centígrados. La temperatura ambiente va a ser de 20 grados centígrados para nuestra explicación. Este es un corte de nuestro calorímetro. El interior del calorímetro está aislado del medio, es decir, el calor externo o interno, no va a haber intercambio de calor entre el medio externo y el interior del calorímetro. Destapo nuestro calorímetro y vamos a depositar en él 150 gramos de agua. Tapamos nuestro recipiente, la temperatura del agua queda como la temperatura ambiente y nuestro termómetro va a registrar una temperatura de agua de 20 grados centígrados. ¿Qué tengo acá? Este, lo voy a mostrar aquí en primer plano, es un silbato. El material con el que fue fabricado este silbato es aluminio. Y voy a tomar este encendedor, es un encendedor de fuego, fuego. Y voy a tomar nuestro silbato y voy a calentar, voy a hacer este experimento, voy a calentar. ¿Qué pasa en este momento, en lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí hay una transferencia de calor, hay una fuente de calor que... ¡Ay, ay, ay! Ya, mis dedos. Ya llegó por conducción... ¡Uy, uy, uy! Lo suelto. Me quemé un poquito. Por conducción, el calor fue aumentando la energía interna del aluminio, del silbato. Y fue viajando por conducción, fue conduciéndose, ta, 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 hasta que llegó a mis dedos. Y ya ese calor empezó a transferirse a mis dedos por conducción. Y yo empecé a sentir ese calor y me tocó soltarlo. Por lo tanto, lo que hice con esta fuente de calor fue aumentar la energía interna de nuestro silbato. Y si nosotros hacemos una medición de temperatura de nuestro silbato, tenemos otro termómetro, un termómetro mecánico con un... que puede ser de mercurio o con un dispositivo que se dilate en este vaso. Y aquí tengo uno digital que mide la radiación emitida por este silbato y está registrando 90 grados centígrados. Para nuestro experimento requiero que este silbato tenga una temperatura de 90 grados centígrados. ¿Cómo llegué a ella? Calentándolo. Tengo un silbato, temperatura del silbato a 90 grados centígrados. Destapo y nuestro silbato a 90 grados centígrados, silbato, temperatura de silbato a 90 grados centígrados, va a ser depositado en nuestro calorímetro. Cierro. Y en ese momento, ¿qué sucede? Hay un intercambio de calor. Porque la temperatura del silbato es mayor que la temperatura del agua. Un silbato a 90 grados centígrados. La energía interna del silbato es mayor que la energía interna del agua. Y va a haber una transferencia de calor. El calor. ¿Qué es el calor? ¿Recuerda qué es el calor? ¿Concepto de calor? El calor es energía que se transfiere de un medio de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Como este está a 90 grados centígrados y el agua está a 20 grados centígrados, hay transferencia de esa energía, transferencia de calor. El calor específico del agua es de una caloría por cada gramo por cada grado centígrado. Y el calor específico del aluminio, que es el material de nuestro silbato, es menor de 0.22 calorías por cada gramo por cada grado centígrado. Recuerda qué significa el calor específico, que es la cantidad de calor que requiere un gramo de esa sustancia para elevar su temperatura a un grado centígrado. Y en el caso del aluminio, un gramo de aluminio requiere 0.22 calorías para elevar su temperatura a un grado centígrado y el agua requiere una caloría. Al registrar nuestro experimento, nos damos cuenta que se ha llegado a una temperatura de equilibrio de 25 grados centígrados. El silbato ya no estaba a 90, estaba a 25. El agua ya no estaba a 20, estaba a 25. El agua subió de temperatura y el silbato bajó de temperatura. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio de calor. Y recuerda que ese calor entregado es masa por calor específico por variación de temperatura. MC delta T. Definición del calor. El calor que requiere una cantidad de masa para subir o bajar una cantidad de grados centígrados. Y aquí se ha llegado al equilibrio térmico. De tal manera que el calor perdido por el silbato, Q perdido por el silbato, debe ser igual al calor ganado por el agua. El calor entregado por el silbato debe ser igual al calor ganado por el agua. Y el calor entregado por el silbato es, de acuerdo con la definición de calor, menos. ¿Por qué este menos? ¿Por qué este negativo? Porque lo perdió. Sale calor. Pierde calor. La masa del silbato, por el calor específico de su material, del aluminio, por la variación de temperatura del silbato, debe ser igual al calor ganado por el agua, que es la masa de agua, la masa de agua, el calor específico del agua, o la variación de temperatura del agua. Recuerda que nuestro ejercicio consiste en determinar la masa de este silbato, que teniendo una temperatura de 90 grados centígrados, intercambia calor con el 150 gramos de agua, a 20 grados centígrados, llevando a una temperatura de equilibrio de 25 grados centígrados. Como necesitamos encontrar la masa del silbato, lo dejamos expresado, masa del silbato, el calor específico del aluminio, 0.22 calorías por cada gramo, por cada grado centígrado. La variación de temperatura del silbato. Recuerda que este delta es, cambio, y es la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio de 25 grados centígrados, menos la temperatura inicial del silbato, que es 90 grados centígrados. Temperatura final, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial. Debe ser igual a la masa del agua, que es de 150 gramos, masa del agua de 150 gramos, el calor específico del agua, que es una caloría por cada gramo, por cada grado centígrado, y la variación de temperatura del agua. Temperatura final del agua, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial del agua, 20 grados centígrados. 25 grados centígrados, menos 90 grados centígrados, menos 65 grados centígrados. 25 menos 20, 5 grados centígrados. Menos por menos, más 0.22 por 65, 14.3 calorías por cada gramo, porque grados centígrados se cancela con grados centígrados, y 150 por 1 por 5 da 750 calorías. Cancelamos grados centígrados con grados centígrados, gramo con gramo, nos quedan calorías. Como necesito la masa, 14.3 está multiplicando por transposición de términos, pasa al otro lado de la igualdad a dividir, y 750 dividido 14.3, me da de 52.45 gramos. ¿Por qué? Porque calorías se cancela con calorías, y estos gramos suben al numerador. Ya he determinado la masa del simpato. 52.45 gramos, que es la masa de aluminio, que transfiere calor a 150 gramos de agua, desde una temperatura de 90 grados centígrados, y el agua a 20 grados centígrados, llevándolo a una temperatura de equilibrio de 25 grados centígrados. Espero que te haya podido servir. Recuerda que las notas de este video van a quedar aquí abajo, en la descripción del video. Quédate en casa y estudia conmigo. Suscríbete a mi canal Profesor Sergio Llanos. Si el video te gustó, dale like, y activa la campanita. Que tengas un gran día.